Falta algo menos de una quincena para que las ferias de agosto lleguen a Toledo. Y como cada año desde el Ayuntamiento tratan de seguir imprimiendo el carácter familiar a estas fiestas en honor a la Virgen del Sagrario. Por eso los niños son parte esencial del programa. Las actividades dedicadas a los niños tendrán también un carácter eminentemente educativo, como hemos iniciado ya este proceso. Si bien este año con mayor énfasis en esto de educativos, en actividades de ocio, evidentemente, pero con un matiz o con un carácter muy educativo. Este año el presupuesto para los festejos ha sido mayor que el del año pasado y asciende a 126.700 euros. Así justificaba este hecho el concejal del área. Es decir, el ahorro que hemos ido produciendo en otras actividades, pues lo hemos podido invertir en este momento en las fiestas de agosto, por si alguien tiene algún problema, alguna duda. El concierto estrella será el de Miguel Bosé, con un precio de 25 euros. Y también estarán en la capital Russell y María Toledo. Eso sí, sin descuidar el carácter solidario con otras iniciativas. Además, hemos intentado, o nuestros ciudadanos han intentado, que las fiestas de Toledo sean unas fiestas solidarias. Y por tanto, se va a cocinar una paella gigante organizada por la Flor de la Esquina en la Plaza Juan de Mariana el día 15 a partir de las 13.30. Y cuyos fondos irán completamente a sufragar algunos de los proyectos que UNICEF tiene en este momento en marcha. Con el programa de festejos en mano, los toledanos y visitantes ya pueden informarse de todo lo programado y decidir a qué acudir.